Acube y maico en el oscuro silencio, oí tu presentimiento, se oyó cuba se canva. Ojo panderero vía mi enorme sufrimiento, mi incantable tormento se haja esa bandera y ser. Ojo moñe va a boiro, es algo que vive, cañando y seré coven, cogeante voy. Ojo, ojo panderero vía mi enorme sufrimiento, si te haja esa bandera y seré cojita, ojo, 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 ojo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!